La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, negó que el empresario dominicano Manuel Estrella haya sido pedido en extradición, como se ha estado rumorando en las redes sociales. La Procuradora hizo algunas puntuaciones de la reunión que sostuvo con la embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein, días atrás y del cual se inventaron rumores que el santiaguez fuera pedido en extradición. En esa reunión con la embajadora, ese señor no fue mencionado y yo me preocupé por recabar toda la información sobre las personas que estaban pendientes en extradición y ese señor no figuraba en ninguna petición, dijo la Procuradora. Añadió que al día de hoy no hay ningún pedido con respecto al señor Manuel Estrella. Eso es falso, que él esté pedido en extradición. Finalmente cuestionó como algunas personas se han dado a la tarea de decir que el empresario fue solicitado por las autoridades estadounidenses. Entonces salen personas hablando como si hubieran estado en la reunión o como si alguien que estuvo en la reunión le hubiera dicho eso porque ese señor no figuró para nada en la reunión. Manuel Estrella es el presidente fundador del Grupo Estrella, grupo empresarial formado por Ingeniería Estrella, contratista de obras civiles y viales, Acero Estrella, líder del mercado en construcciones metálicas y consorcio minero dominicano, propietario de las marcas Cemento Panam, Concreto Panam y Agregados Panam. Además es copropietario de Multimedios del Caribe, equipo multimedia de prensa, escritas, radio y televisión. Enseguida te muestro el video original donde Miriam Germán desmiente esta información. Como es sabido, la semana pasada hubo una reunión virtual con la señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se trataron aspectos institucionales de cooperación mutua, de preparación de procuradores fiscales en áreas sensitivas. Y, en fin, una cooperación fluida entre los dos estados. Resulta que después de eso, mi teléfono ardió preguntándome sobre una extradición del señor Manuel Estrella. Y en esa reunión, yo no voy a informar lo que se trató en la reunión, pero en esa reunión, ese señor no fue mencionado. Y yo me preocupé por recorrer, recabar toda la información sobre las personas que estaban pendientes de extradición. Y ese señor no figuraba en ninguna petición. Entonces, salen algunas personas hablando como si hubieran estado en la reunión, o como si alguien hubiera dicho, pasó esto, pasó lo otro. Y eso realmente no es así. La reunión, se trataron los aspectos que ya les dije. Y ese señor no figuró para nada. Y a día de hoy, no hay ningún pedido de extradición con respecto al señor Manuel Estrella. Pudiéramos decir, maestra, que todo eso es falso, entonces. Bueno, es falso que él esté pedido en extradición. ¡Gracias!